qué tal muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de son valenciana aquí en levante de televisión como siempre con toda la actualidad de nuestras selecciones autonómicas de fútbol 8 fútbol 11 futsal y como siempre con el apoyo y la colaboración de la federación de fútbol de la comunidad valenciana y vamos a hablar de los entrenadores hoy vamos a hablar del apartado técnico de esa federación de fútbol de la comunidad valenciana y también de las expectativas de algunas de esas selecciones con ese ya inminente comienzo de la temporada y para ello contamos con el amigo quino garcía él es el presidente del comité y director de esa escuela de entrenadores de la federación de fútbol de la comunidad valenciana que tranquilo muy buenas y bienvenido que tal buenas bueno ya se ha pasado el verano ya estamos en harina si ya hemos empezado ya parece que el verano queda muy lejos ya estamos entrenando y con la federación funcionando a tope en el área de entrenadores y de hecho el curso de entrenadores que uno que ya lo tenemos en marcha no si hemos sido haciendo la presentación los centros apertura que hacemos todos los años con fútbol masculino femenino y próximamente fútbol sala de todos los cursos que se ofertan en la federación que la verdad es que tenemos empezado muy bien con uefa c que sería como el primer nivel actual uefa b y uefa la verdad que todos los cursos con las plazas completas y en el caso de c y b en las tres provincias y en el caso de la en la provincia de castellón en la provincia de valencia a un montón de posibilidades si no intentamos que la oferta llegue a todos los rincones de la de la comunidad y tratamos que todos puedan acceder a esa formación además se demuestra no inquietud no por poder formarse y participar en estos cursos si de hecho estamos teniendo más gente ahora que en época de pandemia que era online y mucha gente se apuntó y parecía que bueno al final estando en casa la gente lo hacía online y ahora que hay una parte más presencial sin embargo estamos haciendo más números que en esa época bueno y hablando un poquito del calendario de la agenda hay que hablar por ejemplo del próximo lunes día 21 de octubre donde el futsal que no va a ser protagonista verdad si veo ahora en las imágenes que estabais poniendo la actual apertura de fútbol masculino en este caso y lo que lo que hacemos es que durante tres semanas vienen los entrenadores y en este caso este año entrenadora del villarreal de las primeras y segundas divisiones masculinas y femeninas del fútbol y futbol sala que están en la comunidad valenciana empezamos con los entrenadores del fútbol masculino en esta semana tuvimos a los dos entrenadores de valencia levante y a la entrada del villarreal y este lunes tenemos a los representantes del fútbol sala valenciano en la primera segunda división masculina y femenina estas charlas que sirven un poco al margen de dar el pistoletazo de salida entiendo para situar un poco cómo se encuentra en el momento de cada de cada una de esas modalidades no si también bueno desde él antes de que agradecer a todos los técnicos que han venido entendiendo que sus agendas son complicadas pero que ellos siempre que se les llama y se les habla que es para promocionar la formación siempre están dispuestos a venir este año más tuvimos a di que entrar en el castellón que vino incluso hay en inglés a hablar con nosotros y la verdad es que es de agradecer que los entrenadores están en la élite pero muchos han pasado por la base ya han pasado por épocas de formación vienen a contar esa experiencia animar a todas aquellas personas que quieren ser entrenadores en el futuro pues la importancia de la formación no sólo ser ex jugadores porque de hecho este año no había porque rubén no pudo venir en méxico no había ningún ex jugador de una alta trayectoria más allá de marcelino que había jugado un poquito más en el profesional eran todos técnicos que han estado estudiando formándose trabajando en diferentes categorías hasta llegar a la élite es positivo en este intercambio de impresiones no en un ambiente además distendido como puede ser esto no si aparte los los técnicos lo agradecen porque se habla más de su historia y de lo que ellos piensan de la formación que de la actualidad que ya sabéis que siempre lo de ayer ya está lejos y es sólo buscar resultados equipo y entonces es un ambiente yo creo distendido que disfrutan bueno y al margen de esto también programado para un poquito más adelante concretamente para el día 8 de noviembre se conmemora se celebra el día del entrenador no si es bueno es el día grande del comité y en colaboración con la federación española de fútbol es un evento una gala donde se dan reconocimientos a todos los entrenadores que han conseguido un ascenso a categorías nacionales o han conseguido ganar una liga haremos una mesa redonda que en este caso contaremos con dos entrenadores valencianos como josé luis soltra y ricardo yñiga de futbol sala que viene a estar jugando en el mundial y también estará sony bermúdez que fue jugadora en el levante y que es la actual seleccionada sub 23 para esa mesa redonda antes de entregar los galardones a todos los entrenadores que es importante no también reconocer la labor de los técnicos siempre hablamos del valor del colectivo del equipo pero bueno siempre hay alguien al frente de esto y es bueno reconocerlo así al final entendiendo que el entrenador no deja de ser uno más del equipo pero ya se dan los trofeos a los equipos de manera colectiva y entendiendo lo difícil que es la profesión del entrenador y que es muy complicado conseguir algún éxito pues es una manera también de reconocer pues ese tipo de sí que verdad que no lo hacemos a entrenadores de la base porque tenemos que en la base ganar no tiene que ser el objetivo sino que debe ser formar pero que sí a partir de las categorías senior amateur o categorías nacionales pues cuando un entrenador consigue un ascenso o consigue una liga yo creo que es que es algo adecuado no reconocerlo y además como siempre también decimos importante el trabajo que se está haciendo en el área valenta con esas entrenadoras valenta de hecho con algunas mesas que ya se han llevado a cabo no si al final bueno el primer acto que tuvimos fue otro día con los dos entrenadores se llamó roger y bravo de valencia y levante y con virgi del villarreal y bueno pues ahora ayer comenzaron a rodar las las selecciones femeninas que este año ha habido un cambio a nivel nacional que han pasado a equipararse a los chicos y entonces compiten sub 12 sub 14 sub 16 que antes era 15 y 17 y ya se ha equiparado porque hay muchas más licencias y luego como siempre la federación valenciana con el área valenta y convenci promocionando el fútbol femenino te lo he preguntado y alguna que otra vez y no pero hablamos de una buena salud del nivel de entrenadores en la comunidad valenciana si yo creo que el nivel de la comunidad es muy alto el de los entrenadores españoles también que lo vemos este fin de semana pasado estuvimos en el reciclaje de la licencia uefa pro a la que pude asistir y veías la cantidad de entrenadores que hay en la élite en el fútbol europeo y en el caso de los valencianos pues el otro día por ejemplo teníamos a dani pons que es un entrenador de la escuela valenciana que está formándose bravo en el valencia en fútbol sala a ricardo íñiguez en un mundial josé luis oltra que viene al día del entrenador es decir yo creo que es entrenar valencianos gozando una gran salud y yo creo que la escuela valenciana es de las mejores de españa eso te iba a decir al margen de lo que es ya gente más o menos consagrada o que todos podemos conocer hay una buena hornada no de gente joven si yo lo veo en los cursos y lo veo y cuando hablas con los entrenadores de llega comunidad o oye justo habla con santi marín también que ahora tienes emprendiendo con el getafe y hablas con los entrenadores te das cuenta de cómo trabajan como estructuran pese a que no son profesionales entendiendo a que no se dedican sólo a eso que muchos tienen otro trabajo como sacan tiempo para analizar para ver vídeos para preparar la serie de entrenamiento yo creo que esa buena salud que también goza las competiciones a nivel territorial hacen que los entrenadores se exijan y cada vez tengan mejores niveles y hablando un poquito de las elecciones que no ha habido muchos cambios este verano alguna reestructuración alguna alguna reestructura hemos hecho en el caso de las masculinas es verdad que hemos incorporado a camacho en la sub 12 manteniendo a borja ya ya rubén rubén su 16 y borja que fue campeón de españa y en el caso de las de las femeninas así que hemos hecho un cambio un poquito más profundo y luís y pasa a ser el común coordinador y entrenador a la sub 14 fernando que viene el levante pasa a ser entrenador sub 16 tenemos a esther que viene bueno jugadora profesional de barça valencia y cara la seleccionadora sub 12 y bueno pues cambios que se producen en el fútbol que son normales y buscando pues como siempre pues continuar con la buena labor que se venía haciendo hasta ahora porque al final es como todo no son son ciclos no y hay veces que hay que hacer este tipo de movimientos si simplemente pues es algo rotativo pasa también en las masculinas rubén lleva dos años igual que borja pues al final también los entrenadores van buscando otras inquietudes y yo creo que siempre es bueno también para las jugadoras conocer nuevas maneras de trabajar y nosotros hemos pensado que era un momento adecuado y bueno buscando sobre todo el bien de las niñas en este caso y los niños un ámbito además el del entrenador del técnico que debe estar constantemente actualizándose verdad si de hecho lo exige la ref y por medio de la uefa todos los entrenadores tienen que tener 15 horas de actualización de formación continua cada tres años para poder renovar sus licencias y de hecho lo que comentaba yo estuve en madrid por la uefa pro que teníamos que renovar porque si aunque ahora yo no esté entrenando en activo nunca se sabe claro y todos los entrenadores cada tres años tienen que renovarlas y en el caso de la comida en cena hemos hecho ya más de 17 actualizaciones por toda la comunidad la última fue en alfaz del pi hace hace nada que tuvimos ponentes y más de 180 entrenadores y bueno pues estamos continuamente llevándolo por toda la comunidad pues porque el entrenador tiene inquietud y aparte lo necesita entonces por esas dos vertientes con qué expectativas con qué objetivo se afronta esta temporada a nivel de selecciones a ver yo obviamente ganar es muy complicado y lo sabemos todo yo creo que los objetivos reales que nos ponemos tanto en masculina como femenina en el caso de fútbol que futbol sala yo creo que te podrán contar más en el área que digamos yo domino menos es yo creo estar en la fase oro en las finales de la fase oro yo creo que tanto ellos como ellas tienen capacidades y jugadoras y jugadores muy buenos entonces yo considero que tanto masculinas como femeninas a la fase oro deberían estar todo y además en un escenario del año pasado la pasada temporada que fue bueno fue positivo si hemos de pensar que en el caso de masculina sub 12 jugó la final sub 14 fueron campeones y sub 16 llegó a semifinales y en el caso de las femeninas se consiguió ganar con con la sub 12 el campeonato de españa y la sub 15 llegó a semifinales contra andalucía entonces yo creo que todas las selecciones tienen un gran papel y bueno eso nos anima también porque yo creo que tenemos de las mejores hornadas en toda españa y siempre dan por el nivel de los equipos yo creo que eso te da el nivel de los equipos claro las canteras profesionales que hay tanto en chicos como en chicas hacen que haya muy buenos jugadores muy buenos futbolistas que puedes traer y ahora estamos ya además en un momento de preparación de hecho hemos visto como selecciones ya han realizado sus primeras sesiones de trabajo no después del verano si el caso de los chicos ya llevamos varias sesiones de entrenamiento realizadas y las chicas sí que verdad que empezaron ayer porque compiten más tarde las chicas van a competir ya en diciembre y los chicos competimos nada la primera primer fin de semana de noviembre aquí en burriana somos sede en valencia yo creo que tenemos un grupo que a priori debemos clasificarnos con aragónico murcia pero que sabes que el fútbol claro hasta cuando la proteja rodar todo todo puede pasar ahora sí que es verdad que es un periodo importante no de visionado de un poco ver dónde estamos qué es lo que podemos necesitar si de mucho trabajo de los técnicos porque además sobre todo en sub 14 bueno en sus 16 también los clubes fichan a lo mejor un jugador que el año pasado tú tenías ya no está allí está en otra comunidad por ejemplo tenemos jugadores sub 14 que fueron campeones que ahora están en otras provincias de españa como madrid o andalucía y a la inversa jugadores de que ganaron la sub 12 de andalucía pertenecen a clubes como el villarreal entonces los entrenadores tienen que ir a ver muchos partidos ir a hacer ese filtrado previo para elegir esa lista de 18 que va a la fase b a la fase bueno pues veremos el año que nos espera que esperemos sea deportivamente positivo no eso siempre no con optimismo y con ambición no si yo vamos el máximo optimismo máxima ambición y súper confiado con los equipos humanos que tenemos en las elecciones pues que no que como siempre ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado en este son valenciana aquí en levante televisión que muchísima suerte para la temporada y que iremos contando seguro éxitos en las próximas semanas muchísimas gracias a vosotros un placer hasta la próxima gracias kino garcía hoy no es el protagonista presidente del comité y director de esa escuela de entrenadores de la federación de fútbol de la comunidad valenciana protagonista en el son valenciana de esta semana nada más gracias como siempre por su atención y hasta el próximo son valenciana adiós